¡Hola gente de YouTube! Sean bienvenidos nuevamente al canal y en esta ocasión les traigo otro juego de terror japonés, pero en esta ocasión no es de Chilazar como generalmente lo es, sino que en esta ocasión es de otro desarrollador diferente llamado Yamato. Y por las reseñas al parecer es un excelente juego, tiene reseñas muy positivas, este juego estrenó creo que a principios de este mes, entonces pues creo que estamos a buen tiempo para subirlo. En esta ocasión les traigo a Kai Onna, la mujer de rojo, un juego en el que al parecer me van a empezar a acosar, estoy regresando a mi casa después de la escuela, bueno creo que era de un estudiante, o sea la descripción del juego era que yo era un estudiante y hay una extraña mujer que me está siguiendo y me está acosando. Una premisa algo común en este tipo de juegos de terror japonés, así que pues seguramente va a estar muy bueno, así que vamos a comenzar. También se puede jugar en japonés, pero no, todavía no sé leer bien, no sé leer bien, no voy a poder jugar así. 21 de octubre, a ver, a ver este, ya fui a casa bastante tarde, ya es bastante tarde, tiene un filtro VHS. Así me gusta, así me gusta que tenga el filtro VHS. Está muy oscuro aquí, necesito irme a casa pronto. Ok, me muevo con AWS, interactúo con click de, bueno sí, sí, lo de siempre, lo de absolutamente siempre. Ajá, el hecho de que tengan como el filtro VHS siempre hace que sea más aterrador, más terrorífico. Acá hay un anuncio, a ver qué es esto, qué es esto. Ten cuidado de personas sospechosas. Ok, está bien, tendré cuidado señor cartel, tendré cuidado. Tendré cuidado de las personas sospechosas que me podría encontrar en cualquier momento por acá. Aunque este es un lugar tranquilo, pero al parecer va pasando alguien por acá. ¿Y tú quién eres? Eres la mujer de rojo. Este, voy a pasar señora, voy a pasar. No está, no está nada mal la mujer de rojo. Está bien, pero yo solamente soy un estudiante, soy un pan de dios, entonces yo me voy a concentrar en mis estudios, voy a seguir adelante. Al parecer no pasó nada, simplemente se me quedó viendo, empezó a haber un poco de tensión. Y pues simplemente yo tengo que avanzar a mi casa. No pasa nada, no pasa nada. Güey, aquí hay una camioneta, no tengo una linterna, o sea, no, sí tengo que linterna. Qué güey, este no es el camino a casa. Ajá, sí tenía una linterna, qué güey, ¿por qué no la prendí antes? Bueno, pasó una extraña señora que ya va hasta muy allá al fondo. Yo tengo que seguir continuando para acá. La persona de antes parece un poco peligrosa. La mujer de rojo parece un poco peligrosa. Estoy asustado, tengo que irme a casa pronto. Simplemente sigue caminando, hijo, sigue caminando. No sé por qué te detienes. A ver, aquí, ¿qué es esto? Qué asco, güey. Aquí dejaron toda la basura. Espera, espera, espera. Miren, este muñeco está bien pinche feo. ¡Uy, Dios! A ver, un cartelito. Prohibición de tira de basura ilegal. 10 millones de yenes de multa. Pues al parecer a nadie le importa porque todos vinieron a tirar su basura. ¡Qué asco, güey! ¡Espera, espera, espera! Una persona corriendo. Tranquilo, señor Yamamoto. Tranquilo, tranquilo. A ver, aquí hay máquinas expendedoras bastante común. Pero es que sí, de hecho, ya es como bastante tarde. Y ahorita está todo oscurísimo. No sé qué horas son, pero ya no hay nadie en la calle. No hay nadie caminando. Está demasiado oscuro. Hay personas muy extrañas aquí, corriendo y mirándome fijamente. Tratando de comerse mi cerebro. A ver, acá está bloqueado. Entonces, evidentemente, es para acá. O sea, realmente creo que nadie me está persiguiendo. Pero aún así voy a acelerar el paso, por si acaso. Simplemente para llegar a casa más rápido. A ver, creo que aquí está mi departamento. Muy bien, en la puerta de hasta arriba. ¡Ja, ja! ¿Por qué hasta allá? ¿Por qué hasta allá? Simplemente tengo que meterme y no hablar con nadie. Simplemente tengo que subir. Y nada malo va a pasar. Nada malo va a pasar. Simplemente estoy un poco alterado. Estoy un poco alterado de ese anuncio que dijo que tuviera cuidado con personas sospechosas. Hasta ahorita no ha pasado nada malo, pero... ¡Tengo miedo! Tengo miedo porque soy una persona bastante imaginativa. Y cualquier cosa mala puede pasar por mi cabeza. Pero no ha pasado nada. No ha pasado nada. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Solamente es el momento de llegar a casa. A ver, ya aquí estoy seguro. Estoy completamente seguro. Tú tranquilo. Ya es tarde en la noche. Es el momento de tomar un bañito. Tomar un bañito y simplemente descansar. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es ese ruido? ¿Está encendida la tele? Espera, espera. ¿Qué pedo? Oh, eso es extraño. Supongo que olvidé apagarla. Pues sí, sí, sí. Puede ser, puede ser que se me haya olvidado. Hmm, qué extraño, qué extraño, qué extraño. Estaba muy pequeño este lugar. Pero creo que estoy cansado. Voy a irme a la cama hoy. A mimir. 24 de octubre. Tres días después. Ok, ahora no entiendo por qué está más oscuro que hace tres días. Pero yo tengo que regresar a casa. Es exactamente el mismo lugar. Aquí está el anuncio de que tenga cuidado con las personas sospechosas. Tengo mi linterna. Ok, ok, ok. Creo que ahora sí la voy a utilizar porque está como más oscuro. ¡Ay, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, un ruidito raro. Y fue un gato, creo. Espera, espera, espera. ¿Por qué esa musiquita de suspenso? Tranquilo, amigo, tranquilo. Yo simplemente voy a seguir avanzando hacia mi casa. Para allá no era, era para acá. Espera. ¿Qué, qué, qué espero? ¿Qué espero? ¿Qué pasó? ¡Ay, güey! Ah, es un policía. La policía. Yo soy la policía. Sí, lo sé. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora? Ah, estoy en mi camino a casa. ¿A esta hora de la noche? Pues sí, señor. Eres sospechoso. ¿Sospechoso yo por qué? Pero no parece que estés mintiendo. Puedo decirlo por la mirada en tu cara. ¿De cualquier manera siempre te vas por este camino? Sí, siempre me voy por este camino cuando tengo lecturas en la universidad. ¿Te fuiste por este camino hace tres días? Ah, sí, justamente hace tres días. Ah, sí, ¿por qué me pregunta eso, señor? Eh, de hecho... Ha habido un asesinato hace tres días. ¿Ah, sí? Las víctimas eran una pareja. El perpetrador primero asesinó a la mujer que estaba durmiendo. El perpetrador mató a su esposo después de que pasó eso. El cuerpo se dijo que había sido apuñalado varias veces y estaba en un estado irreconocible. ¿Tú viste a alguien sospechoso en tu camino a casa? A ver, a ver, a ver... Ah, sí, es cierto, miren, vi a dos personas extrañas. Vi a una mujer en rojo y vi a un hombre corriendo. ¿La mujer de rojo realmente, pues, no hizo nada más que estar caminando por aquí? ¿Y el hombre corriendo? Pues se veía bastante sospechoso porque estaba corriendo. Bueno, yo vi a un hombre corriendo. ¿El hombre que corre? Tal vez puede ser una pista importante en este caso. Ya es tarde por hoy, así que ve a casa temprano. Ok, pues, gracias, señor policía. Yo le informaré de cualquier cosa que pase. Aunque me siento algo seguro de que me esté siguiendo. Así ya no voy a tener ningún problema. Pero sí, de las dos personas que vi, pues yo creo que la más sospechosa, pues, era... ¡Hola, persona corriendo! ¿Qué pasó? Tranquilo, viejo. ¿Algo se cayó por acá? Romperon esta pantalla. ¡Ay, cabrón, me espantó! Me espantó, me espantó, me espantó. Ajá, porque la mujer de rojo realmente no hizo nada más que estar parada y sin sentido. Pero el hombre corriendo se veía bastante sospechoso. Y si el asesinato ocurrió hace tres días, pues, posiblemente estaba corriendo después de lo que hizo. ¡Ah, espera! ¿Ese es el policía? ¡Espera, espera! Alguien está caminando por allá. ¡Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi! ¡Se asomó, se asomó, se asomó, se asomó! ¡Ah, es el policía! ¡Oye, espera, espera! ¿Qué pasó? ¿Era el policía? ¿Pero por qué se escondió? ¿Por qué se escondió? Esa es la pregunta. Eso se vio bastante sospechoso. Muy sospechoso para venir de un policía. ¡Ay, qué pasó! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Se escuchó un balazo! ¡Ay, no! ¡No puede ser posible! ¿El policía? Este, yo, yo, yo mejor me voy a ir a casa. Me voy a ir a casa. De todas maneras, ¿cómo desapareció tan rápido el cuerpo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya me estoy empezando a poner nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Así que ya mejor me voy a ir directo a casa. Escuche lo que escuche. Vea lo que vea. Me voy a ir a casa rápido. Me voy a ir por acá. No voy a hacerla de malas. Que me encuentre alguien. Es que ¿por qué está más oscuro? ¡Espera, espera! Oigo pisadas, oigo pisadas. Pero como de unos tacones. Es la mujer de rojo, ¿verdad? Corre, 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 amigo, corre. Escuché pisadas de tacones. Es la mujer de rojo. Está aquí, está aquí, está aquí. Está cerca. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy mucho más seguro acá. Estoy mucho más seguro acá. Simplemente métete rápido a la casa y ya. Y ya no pasa nada. Era más arriba, ¿no? Creo que era hasta acá. Hasta el último piso. Pero ¿dónde era? Era por acá, ¿no? No, por acá no. O acá. Sí, acá, acá, acá. Aquí está mi casa. Ok, ok, ok. Aquí estoy más seguro. Nunca pensé que hubo un asesinato en mi vecindario. No quiero bajar hacia esa calle otra vez. Honestamente, no. Ya no voy a regresar por ahí. Hasta creo. Estoy hambriento. Me pregunto si habrá algo en el refrigerador. A ver, pues vamos a checar. Vamos a ver si hay algo sabroso por aquí. Hmm. Pues creo que no tengo un carajo. A ver, agáchate. Cervecitas. Creo que no hay nada. ¡Espera, espera, espera! Alguien está tocando la puerta. A ver, ¿puedo dejar esta cosa por acá? Alguien está tocando la puerta. Creo que me puedo asomar por acá. Pero no hay nadie. Hmm. Qué raro, qué raro. Ah, bueno, yo voy a calentar aquí mi comida. Tengo un poco de hambre, así que mejor voy a quedarme por acá. Creo que ya no me puedo asomar de nuevo. Es que solo se activó cuando apagué la linterna. No sé eso qué tiene de importante. No sé qué tiene de importante que está apagada, pero bueno. Ok, es hora de comer. Ah, y ahora sí, mi estómago está lleno y contento. Es hora de irse a dormir. Ok, a ver si ira por acá. Bueno, ahora sí es momento de ir a dormir. Voy a cerrar la puerta porque me da miedo que alguien se vaya a asomar. Entonces, a dormir. A dormir. ¿Por qué? Es que vean, vean. Cuando apago las linternas, cuando ocurren cosas, acaban de tocar a mi puerta. A ver, a ver, ¿qué pedo? Es que no hay nadie. Espera, espera. ¡Uy, güey! Espera, espera. ¿Por qué se abrió la puerta? ¿Y tú quién carajo eres? Amigo, ¿qué pedo contigo? Hombre encapuchado. Este, ¿qué pedo contigo, amigo? ¿Eres un residente nuevo? ¿Por qué lo preguntas? Sí, así es. ¿Quién eres tú? Será mejor que tengas cuidado. He visto a una extraña mujer parada enfrente de tu puerta hace unos momentos. No, no me digas eso. Fue muy aterrador, así que pensé en avisarte. Eso, eso es todo. Nos vemos pronto, amigo. Ay, cabrón. Entonces, si había alguien aquí en mi puerta tocando, era la mujer de rojo. Cierra, 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 cierra. Ya mejor quédate aquí encerrado. ¡Uy, güey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera, espera, espera. Algo se cayó aquí en mi patio. Ah, no, esperen. Es un, este... Es como un cuervo. Yo pensé que se había caído una maceta o algo, pero no es un cuervo. Ay, qué puto miedo. Creo que ya es mejor irse a dormir. Voy a irme a la cama ya. 21 de octubre. Tres días antes. A ver, esto es lo que ocurrió el día del asesinato. Según yo, esto es afuera del departamento, ¿no? ¿Hola? La esposa... Eh, ¿tú? ¿Trabajaste, trabajaste sobre tiempo hoy? Ah, sí. He estado un poco ocupado con el trabajo últimamente. Ahí está el encapuchado. Creo que este es el esposo, el esposo de la que fue asesinada. Y luego él también va a ser asesinado. Eh, no podré ir a casa a tiempo este mes. Tengo mucho trabajo. Más que eso, ¿qué es lo que hiciste? Es muy raro que me llames. ¿Qué, qué está pasando? Tengo una historia muy importante que contarte, dice la esposa. Quiero hablar contigo en casa, así que regresa pronto. Ok. Eso fue lo que ocurrió. A ver, a ver, a ver, espera, 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 espera. Creo que acabo de cambiar de personaje. Creo que acabo de llegar a casa. O sea, yo soy el esposo ahora. Soy el esposo, estoy en casa. ¿Y por qué está tan oscuro? ¿Mi esposa ya está durmiendo? Creo que acabo de cambiar de papeles y ahora yo voy a vivir cómo ocurrió la escena del crimen. Voy a vivir cómo ocurrió la escena del crimen y al parecer yo voy llegando a casa. Amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se supone que ya la mataron, ¿no? Entonces yo tengo que ir a las habitaciones a ver qué pedo. Aquí está el baño, no, aquí no es. Ok, cuarto de lavado. Entonces es el segundo piso. Solamente, solamente tengo que subir a ver cómo fue mi destino. A ver, amor, ¿estás aquí? ¿Estás despierta? ¿Estás cerrado aquí? ¿También estás cerrado aquí? ¡Espera, espera, espera! Hay sangre, no, no, no. Ya ocurrió. ¿Por qué no puedo abrir? A ver, si no puedo entrar a la habitación debe de haber alguna forma en la que pueda entrar. ¡Espera, espera! Se abrió una puerta. Creo que allá abajo. Espera, alguien está en mi casa, alguien está en mi casa. ¿Un gato? Ah, solamente fue un gato. ¡No, espera, espera, espera! Acá hay sangre también. Que se dirigen a esta puerta. ¿Aló? ¿Hay alguien por acá escondido? Acá hay sangre, acá hay sangre, acá hay sangre. Ah, ay, Dios. ¡Espera, espera! Escuché que alguien estaba caminando en las escaleras. Oye, ¿y por qué si estoy en mi propia casa no enciendo las luces en vez de... ...de utilizar la linterna? A ver, espera, espera, espera. No la puedo apagar. ¡Oh, espera! Se cerró la puerta. Alguien está aquí, alguien está aquí. Puta madre, estoy encerrado. No me digas eso, no me digas eso. ¡Oh, oh! ¡Uy, güey, güey, güey! Tranquilo, 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 tranquilo. Espera, ¿hay sangre acá? Sangre que se dirige a la puerta. Ay, no. No, 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 no. Tengo que subir de nuevo, tengo que subir de nuevo. ¿Está todo bien aquí? Ahora sí me dejan entrar a mi propia habitación. Es que, vean, ahora hay más sangre. ¡Ay, Dios! ¿Qué carajo acaba de pasar aquí? ¿Esta es mi esposa? ¡No mamen! ¡Oh, no! ¿Me están bromeando? Pues creo que no, amigo. Creo que no. Ya no puedo encender mi linterna. Este, creo que, creo que voy a salirme de aquí. Voy a salirme de aquí, no voy a ser la de malas. Espera, espera. Oigo unos tacones. ¡Ah, ah, no mames, no mames! ¡La mujer de, la mujer de rojo, la mujer de rojo! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Ay, no mames, no mames, no mames! ¿Qué hiciste? ¿Pero qué fue lo que hiciste? ¡Ah! Ah, entonces así, así es como ocurrió. Vaya. ¿Quién me puede estar visitando hasta ahora? Ahora regresé a mi estado normal, ahora soy la persona del principio, soy el estudiante. Acabo de despertar después de haber tenido la visión de qué es lo que pasó. ¿Qué fue eso? ¿Vieron eso? Como que algo se cayó. Ahora soy el estudiante de nuevo, ya vi cómo ocurrió el asesinato y fue la mujer, la mujer de rojo. Que, o sea, no está tan mal, pero tiene unos dientes horribles. Alguien está tocando mi puerta. ¡Ah, es ella! ¡Ja! ¡Qué curioso, qué curioso es ella! Hasta cree que le voy a abrir, que no mames. ¡Que no mames, mejor me voy a encerrar! Allí está, es que allí está. ¿No será, no será mejor idea llamar a la policía? Esa mujer está loca. Tengo que llamar a la policía. Dijo que le tomaría dos minutos llegar a la policía. Tengo que resistir por otros dos minutos. ¡Oh! Espera, espera, tocaron la puerta, tocaron la puerta. Tengo que sobrevivir dos minutos. Mejor yo me voy a quedar aquí. ¡En el bañito! ¡Oh, no mames! Entró, 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 entró. ¡Uy, cabrón! Está aquí, está aquí, está aquí. ¡Oh, oh! Tengo que sobrevivir dos minutos. Creo que aquí estoy a salvo en el baño, ¿no? Creo que sí me puedo quedar aquí. Ya, ya, ya solo falta un minuto, solo falta un minuto. Y al parecer estoy a salvo. Estoy a salvo aquí en el baño. A ver, ya si se puede. Diez, nueve, ocho. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y ya llegó la policía, ya llegó la policía. Sí, ¿no? ¡A huevo, a huevo! Gracias, señor policía. Gracias, gracias, gracias. ¿Ya será seguro salir? Sí, ¿verdad que no pasó nada? Ah, excelente. ¿Qué, qué pasó ahora? Espera, espera, espera. ¿No me salvé? La estoy escuchando de nuevo. Es que ya ni siquiera me dejó leer bien ahí, pero dijo que se había escapado antes de que llegara la policía. Y al parecer ya regreso. Puta madre, no puedo voltear la cámara. Bad ending. A ver, ahorita obtuve el bad ending, que fue cuando me escondí, me escondí y la mujer se escapó. Se escapó, se escapó, se escapó y obviamente regresó después porque la policía nunca la pudo atrapar. Pero acabo de descubrir cuál es el buen ending. Ah, bueno, más bien lo acabo de buscar. Acabo de buscar cuál es el buen ending y ahorita lo voy a revisar para que estén los dos endings aquí en el video. Ok, ahí está la mujer loca tocándome. ¿Va a ser momento de esconderme? O no, 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 tal vez no en esta ocasión. Aquí está la mujer loca, está tocando mi puerta. Esa mujer está loca. Pero ahora en vez, ahora en vez de quedarme aquí escondido a llamar a la policía, lo que voy a hacer es correr. A ver, voy a correr, voy a correr. A ver, dijo que le tomaría dos minutos para llegar a la policía. Ok, 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 ok. Otros dos minutos para sobrevivir. Está acá, pero la hija de la ñonga entra por allá. ¡Eh, eh! ¡No mames! Ay, no, sí me atrapó, qué idiota. Tengo que ser más rápido, pero sí, 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 tengo que abrir la puerta. A ver, primero la voy a dejar encerrada aquí. La tengo que dejar encerrada acá porque si no, pues me va a perseguir rápido. Entonces en un momento en que habrá ya. ¡Corre, corre, corre, corre! Rompió la pared, ahí rompió, rompió, rompió. Ahí rompió el cristal y entonces vámonos, 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 vámonos. Vámonos. O sea, ni modo que pueda correr rápido con esos tacones. Ok, 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 pero corre, 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 baja, 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 baja. Y lo que tengo que hacer es buscar, buscar una caja. Buscar una caja y esa caja trae un martillo. Le tengo que dar un martillazo para que se le quite estarme siguiendo acá. Hija de la ñonga. ¿Pero dónde estaba? Es que creo que estaba por acá. Sí, no estaba como por acá, estaba como por acá. ¿Por dónde estaba? Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces agarro a esta madre y que se acerque, que se acerque, que se acerque. A ver, mujer de rojo, acá hay ona. A ver, aquí está, aquí está, aquí está. Mete un madrazo y hoy, güey. Y muertiña, muertiña. Ahora sí llegó la policía, pero creo que estoy a salvo. Estoy a salvo. Y así es como la policía llegó poco tiempo después de lo que pasó. La mujer murió, pero como fue en defensa propia no me pasó nada. Porque si no me iba a ir al bote yo también. Y pues así es como termina el buen ending. Así ya obtuvimos los dos. Los dos ya están disponibles acá para que, pues, si lo quieren jugar, ya sepan qué es lo que tienen que hacer. Así que, pues, espero que les haya gustado. Y si fue así, pues, recuerda, deja tu buen like. Suscríbete para que sigas subiendo más juegos de este tipo. Recuerda que si quieres que suba algún otro juego de terror japonés, puedes dejarlo en los comentarios o en el server de Discord. El link está en la descripción. Y, pues, también recuerda, comparte los videos con todos tus amigos para que el canal siga creciendo. Bueno, amigos, nos vemos para la próxima. ¡Chao! ¡Y compas!